La Guardia Civil ha procedido a la detención de cinco personas como presuntos autores de los delitos de resistencia y desobediencia a gente de la autoridad y a denunciar a ocho personas por incumplimiento de las normas COVID-19 al encontrarse celebrando una fiesta privada en una vivienda situada en El Cotillo, en la Oliva, Fuerteventura, con un aforo superior a 20 personas. Que triste que nos dejamos que proteger de la policía, la policía debería defendernos. Joder, a ver si se enteráis. Cuando los agentes intentaron informar a los allí presentes, adultos en compañía de sus hijos menores, que se debía disolver la concentración atendiendo a las medidas de contención del COVID-19, recibieron amenazas y agresiones verbales para que se marchasen del lugar, alegando que todo el terreno era privado, además de lanzar piedras que llegaron a impactar en el vehículo policial. Asimismo, llegaron a apilar una mesa y sillas a modo de barricada en el camino de acceso para impedir el acceso de los guardias civiles.